Un día sin ti, Señor, tu nuevo sería un alma. Un día sin ti, Señor, tu nuevo sería un alma. Levanta tu mano, levanto mis manos en mi cielo. Que su amor esté en piedad de mí. Levanto mis manos en mi cielo, que su amor esté en piedad de mí. Que su amor, porque su amor al Padre nos puede ayudar. Que nuestro camino en mi Jesús. Un día sin ti, Señor, tu nuevo sería un alma. Un día sin ti, Señor, tu nuevo sería un alma. Levanto mis manos en mi cielo, que su amor esté en piedad de mí. Levanto mis manos en mi cielo, que su amor esté en piedad de mí. Un día sin ti, Señor, tu nuevo sería un alma. Un día sin ti, Señor, tu nuevo sería un alma. Un día sin ti, Señor, tu nuevo sería un alma. ¡Gracias! 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 Subimos el baquín, trabajando en los dos cantores. Fue su cuerpo en la Convención, recibiendo la Comisión. Fue su cuerpo, la patita, y volviéndose. Fue su cuerpo en la Satana, recibiendo la Comisión. Muestro creyente, lléname de poder. El Espíritu Santo, lléntame, lléntame después. El Espíritu Santo, lléntame después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!